Hola a todos, hoy estamos en el Centro de Formación de Textiles y Cuero. Hola a todos, hoy estamos en el SENA, en el Centro de Manufactura de Textiles y Cuero. Vinimos a visitar a alguien muy especial para la Casa de Pococer y alguien que es también muy especial en el sector y para todos ustedes, nuestros seguidores. Entonces si quieren acompáñenme y yo los presento. Hola profe. Hola Natalia, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, profe. ¿Cómo va? Bienvenida. Yo se me debe de tenerla por acá. Estamos por acá, queremos visitarlo, queremos saber un poco más de usted, verlo en su lugar de trabajo. Ah no, perfecto. Bienvenidas, sigan por favor. Bueno, profe, estamos grabando contenido para YouTube y específicamente hoy vinimos a hacerle dos preguntas muy importantes para saber qué tanto sabe usted de máquinas de coser. Ay, yo pensé que me iba peor con el trabajo, matrimonio, alguna cosa así. La primera pregunta es, con sus propias palabras, ¿qué es una máquina de coser? Uf, qué buena pregunta oye. Yo, una máquina de coser es un dispositivo, un equipo que se encarga de hacer costuras sobre una prenda, sobre una tela y se forman prendas. Pero eso es lo que es el equipo. Pero lo que trae el equipo detrás de todo eso es todo lo que usted se encuentra en el sector confección, marroquinería y calzado. Es decir, una máquina es un equipo sencillo, puede tener más o menos tecnología, pero es el alma de una prenda, de lo que nosotros vestimos. Todo esto se debe gracias a las máquinas de coser. Obviamente, usted tiene que tener un operario, un operador, una persona que tiene la magia de saberla usar, porque usted, la máquina no hace nada. Entonces, esa sería mi definición de máquina de coser. Bueno, profe, muy bien. Como que sí sabe de máquinas. La segunda pregunta es, sabemos que existen varios inicios, varias personas que iniciaron con el concepto de máquinas de coser. Pero quisiéramos saber para usted, ¿quién fue realmente la persona que se inventó la máquina de coser? Uy, buena pregunta. Bueno, realmente, si usted comienza a ver la historia, comienza a ver que Isaac Merrisinger fue el que se encargó de comercializarla. Pero lo que hizo fue tomar muchos inventos que ya estaban y tenía un músculo comercial que tiene unas conexiones muy fuertes y por eso fue que se hizo tan fuerte. Pero antes de eso estuvo Walter Hunt y Elias Howe, que fueron los que trabajaron primero. Casi que Elias Howe fue el que tomó estos inventos de Walter Hunt y los formó y creó una máquina de coser. Eso que hizo él lo tomó Isaac Merrisinger y se lo robó. Después fue para demandas y demás, pero hay mucha gente detrás de eso. Es decir, la historia de la máquina de coser empieza sobre 1700 y hasta en finales de 1800 es donde usted encuentra que como que comenzó a evolucionar. Pero no la máquina de coser que vemos actualmente, esos robots con paneles y todo eso, sino una maquinita negrita, sencillita. Eso es lo que tenemos a finales de 1880, 89. Que ya incorporaron el motor, el motor eléctrico para las máquinas de coser, porque antes todo era o manual o impulsado en otro tipo de maquinaria, ya sea por vapor o por fuerza de arco. Entonces cuando metimos el motor eléctrico en una máquina de coser nos permitió automatizar de alguna manera. Entonces si queremos verlo desde la parte comercial, podríamos decir que fue Singer. Pero si vemos, Singer lo que hizo fue que tomó muchas cosas y ya cuando tuvo un presupuesto muy grande, contrató a gente muy grande que se encargó de irle incorporando tecnología. Evolucionó el concepto. Bueno, profe, súper bien. Pues como ven, aparte de saber de máquinas de coser, tiene un don para explicar y hacernos entender un poco mejor las cosas. Entonces pues también nos gustaría que nos enseñe un poco sobre las instalaciones del SENA, sus lugares de trabajo. Sé que muchos quisieran conocer en qué zona se mueve usted y cómo es un día como el profesor Escudo. Bueno, pues este espacio se llama, acá los salones se llaman ambientes de formación. Este es el ambiente de formación de mecánica. Acá tenemos algunos equipos, pero nosotros muchachos lo que hacemos es que acá les damos las instrucciones de lo que van a hacer. Y van a la planta a realizar el soporte que se requiere. Entonces tenemos nosotros una planta de marroquinería. Acá en este complejo nosotros tenemos una planta de marroquinería y calzado y en esta la tenemos corte y confección. Tenemos dividido los espacios por tipo de prenda. Entonces tenemos jean, ropa exterior, ropa interior y deportiva y al otro lado prototipado y trazo y corte. Más o menos son. Y los equipos son como pensados para este tipo de prendas. Entonces todos los chicos que están acá cosiendo como de una manera real en una planta solicitan apoyo técnico. Y nuestros muchachos son los que se encargan de dar este soporte técnico, supervisados obviamente por nosotros. Bueno, pues si podemos ir a conocer un poco más. Sí, claro que sí. Vamos. Bueno, vamos. Entonces estamos en la sesión de trazo y corte. Todo este espacio está pensado para los muchachos que estudian trazo y corte y los aprendices que tienen algo que ver con ese proceso en su cadena de formación. Entonces, tenemos acá máquinas de todo tipo, dependiendo de la tecnología, porque nuestros aprendices pueden llegar a una empresa más o menos grande, con más o menos tecnología. Entonces tienen que estar preparados y entrenados para todo tipo de maquinaria. Tenemos corte automático. Esto es una lectra. Esto es una prototipadora. Solo corta una, máximo dos capas de tela. Realmente la tenemos acá para que los muchachos aprendan a utilizar el equipo. Más que que corten cantidades, porque acá no se cortan cantidades. Esto es como un ejercicio de práctico, pero a menor escala. Tenemos corte manual con extendedoras, cortadoras verticales. Tenemos revisora de telas, cortadoras sin fin, porque pueden ir para una empresa de ropa exterior, ropa interior. Puede que vayan a un taller solamente donde se dediquen a cortar. Entonces puede que tengan de un tipo de tecnología o de la otra. Ahora, tenemos tablero digitalizador, es un lectra, entonces tú pones los moldes con un mouse especial. El software se encarga de cargarlo del sistema para que tú ya tengas el patrón y todo lo que el sistema haya entendido y puedan cortar. O sea, esta cortadora se maneja mediante ese tablero. No, no, no necesariamente mediante el software, pero el software puede ser alimentado por el tablero digitalizado. Ok. Para utilizarlo en vez de utilizar plotter. Pero, como los muchachos también están en unas empresas donde pueden tener o no este tipo de cortadoras, también tienen que utilizar el plotter, el programa de diseño, el programa de Optitex para optimizar su tendido. Acá tenemos algo de impresión, serigrafía, sublimación. O sea, ellos también salen aprendiendo un poco sobre software. Sí, claro, el software específico lo tiene el SENA adquirido para que tengan como ese conocimiento que necesitan en las empresas. Acá tenemos algunos de nuestros técnicos de mantenimiento. Con ellos hacemos, ellos son aprendices míos. Acá no se dicen estudiantes, sino aprendices. Y ellos lo que hacen es, les hacemos simulación de daños. Entonces, tomamos máquinas que están en buen estado, las descuadramos con una simulación real, con el daño que ellos se pueden encontrar en una planta, ellos vuelven y le dejan funcionando, y al final se hace una prueba de costura. No solamente se hace simulación, sino también en daños reales. Ahorita que pasamos por donde los operarios, el operario está normalmente en el uso de la máquina, se descuadra la máquina, como sucede en una planta, solicitan mantenimiento. A través del centro logístico se direcciona todo para que haya un orden. El centro está haciendo una verificación. Los muchachos el día de hoy están haciendo ajuste y graduación de máquina, dos agujas. Están haciendo primero una graduación de máquinas mecánicas. Ya cuando tengan el conocimiento en las piezas mecánicas y los ajustes mecánicos, empezamos a darles automatismos. Entonces, sistemas de corte, posicionador, remate, automático. Equipos de costura también, ellos deben saber algo de equipos de planchado. ¿Y ustedes de pronto tienen módulos de planchado, termosellado, fusionado? Acá tenemos unas planchas móviles, unos calderines móviles y unas planchas que están como fijas. Entonces, se requiere movilidad, movemos los equipos, pero no está como dentro de un solo módulo, por decirlo de alguna manera, sino está en espacios de acuerdo a las necesidades de la producción. Entonces, bueno, nada, esta sección, ya todo esto es confección, toda esta sección se llama, o acá lo tienen denominado como un módulo de jean. Son máquinas que tienen unos ajustes y unas graduaciones pesadas para jean o material pesado. Entonces, se entregan personas que van para empresas que fabrican jeans, ropa de dotación y overoles. Son máquinas más robustas que el resto de la planta, a pesar de que esto sea ropa exterior. De los vidrios hacia acá, todo esto se denomina ropa exterior. Pero está la sección más robusta. Acá tenemos ropa exterior, puede ser camisas, chalecos, otro tipo de prendas, camisetas, pero más livianas. Y acá tenemos un módulo automatizado de camisa, que fue el que nosotros vimos en Createx. Sí. El que tuvimos en Createx expuesto, máquinas de Apple, de nuestra realidad en Pococer. Tenemos acá un módulo de terminación, que tenemos presilladoras, botonadoras, ojaladoras, electrónicas. Acá hay muy poquitas máquinas mecánicas, ya lo que queda mecánico es muy poquito, porque la industria no utiliza ya máquinas mecánicas. Ni en un taller pequeño uno encuentra casi máquinas mecánicas, todo es electrónico. De estos espacios hasta la pared, todo esto es ropa interior y deportiva. Entonces, a pesar de que acá encontramos fleteadoras, planas, collarines, lo que encontramos son máquinas con unos ajustes livianos, pero también encontramos tres pasos, dos agujas como para brasier, collarines en cauchadoras, tenemos algo de ultrasonido, seguramente vamos a hacer algo de prendas sin costuras más adelante, máquinas, por ejemplo, para el elástico del boxer, flat shimmer, fleteadoras cilíndricas, y algo de bordado para la customización, la personalización de las prendas que se venden acá en el Sena. De todo un poco. Sí. Ah, bueno, profe, súper bien. Y más o menos, ¿cuántos estudiantes maneja usted por clase o aprendices? Bueno, normalmente, bueno, aprendemos mucho de las fichas. Hay fichas que tienen 30, 25, 28, 22, que tenemos que tener todo el tiempo trabajando. Uno, pues nosotros lo que hacemos es que lo dividimos por toda la planta y tenemos otra planta de calzada y marroquinería. Entonces, lo dividimos por la planta de confección y de marroquinería y los distribuimos para que puedan realizar sus labores y adquirir las habilidades prácticas que requieren para su actividad laboral. Ah, bueno, súper bien, profe. Entonces, invitadísima, porque seguramente cuando vuelvan, llevo a calzada y marroquinería, que conozco un poquito más de esa área, que no todo el mundo conoce. Claro que sí, claro que sí, nos gustaría. Igual usted sabe que para Empococer es un allegado muy fuerte, que lo queremos mucho y, pues yo sé que en la industria también, lo aprecian mucho, profe. Bueno, y nos gustaría que estuvieran muy pendientes, porque aparte de hacer una próxima visita y visitar toda la planta de calzado y marroquinería en el Sena, tenemos un proyecto muy especial con el profe. Vamos a lanzar los podcast en Empococer y nuestro primer invitado va a ser el profe. ¿Cómo? ¿Y yo qué? Queremos conocer un poco más de la vida del profe, más a profundidad, cómo llegó a las máquinas, cómo han sido sus comienzos y saber un poco más de él y sé que todos ustedes también. Entonces, estén muy atentos porque próximamente va a salir nuestro primer podcast con el Profesor Skun. Entonces, no se lo pierdan, allá vamos a estar. Muchísimas gracias por vernos. No me hagan ni el problema. ¿Qué yo qué? Pero es que se quedan mirándome así como... No me hagan ni el problema.